Gracias por seguir en sintonía de Avia Yala Televisión. Nos vamos a trasladar de inmediato hasta nuestros estudios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra porque está una invitada especial allá, la analista política Elena Arguirakis. Vamos a hablar y seguir hablando respecto a el discurso mensaje, informe mensaje presentado ayer por el presidente de Estado Evo Morales. Buenos días, ¿cómo está? Diego Montaño la saluda desde los estudios de Avia Yala Televisión en la ciudad de La Paz. Muy buenos días, Diego. Un saludo por su intermedio y por el canal a toda la población, a toda la sociedad civil de Bolivia y un saludo especial a la población cruceña. Señora Arguirakis, ¿qué le ha parecido el discurso del presidente de Estado Evo Morales ayer que fue el más corto de su mandato? Importante el discurso porque identifico que ha inaugurado una nueva etapa, no solamente en un estilo discursivo, sino también una nueva etapa política, porque a pesar de que ha sido el discurso más corto, ha articulado un eje discursivo en torno a ciertas temáticas que son altamente sensibles a la sociedad civil, como por ejemplo el cambio sociológico, que esto lo abordó el vicepresidente, el ascenso social. Y en el caso del presidente, identifico que los ejes del discurso estuvieron en torno a la inversión, con la posibilidad de generar inversión, la seguridad para la inversión, el crecimiento y la estabilidad. Entonces dio un mensaje de temáticas que son altamente sensibles a la cotidianidad, a la vida práctica del ciudadano, que necesitamos saber cómo está nuestra economía para planificar nuestra economía doméstica y también tener los elementos para prevenir, para prever el futuro. Este es el segundo elemento importante que se identifica. El presidente nos dio certezas, nos dio contundencia sobre la estabilidad, el crecimiento y nos planteó una mirada hacia el futuro, hacia el 2025, en términos de que Bolivia es un país viable, es un país con altos índices de crecimiento, es un país seguro y el futuro de nuestra vida y de nuestros hijos tiene certeza. Entonces, a diferencia de otros momentos discursivos, donde abundaba quizás en detalles, en anécdotas, además de información política, ideológica, este discurso ha sido contundente en términos sensibles de lo que nos interesa a la sociedad civil y básicamente genera un nuevo estilo discursivo, como les decía, en base a la nueva realidad que vive la sociedad y sobre todo los jóvenes. señor Argirakis, varios temas que ha tocado el presidente de Estado, la estabilidad económica, el tema de la inclusión social, el tema de mayor participación de las mujeres y de cómo los jóvenes tienen una participación particular en este nuevo país. ¿Qué le parece los avances en tema de reducir las brechas de género, por ejemplo, que ayer se ha referido el presidente? Es importante mostrar cómo mostró el cambio en la pirámide social al recibir el Estado, al recibir el país en el 2005, había una pirámide social demasiado conservadora, podemos llamarle, donde él abundó en detalle respecto a la composición de la pobreza, 60% de pobreza y ahora esa pirámide se ha invertido, 60% de clases populares que han ascendido a una nueva clase media urbana y esto es especialmente sensible para las mujeres porque precisamente este ascenso social genera posibilidades, oportunidades, inserción y empodera a los sectores que lo ha desglosado también, campesinos, sectores populares, gremiales, sindicalistas, obreros, cómo esto empodera a estas clases medias urbanas, estas clases medias migrantes, estas clases medias que eran excluidas del proceso de toma de decisiones y la participación y cómo esto ha generado la apertura de la base social en Bolivia y cómo se genera la inclusión, la participación y básicamente el empoderamiento, especialmente sensible como le decía, no solamente para las mujeres, para los jóvenes porque se les ha dado la base en términos de estabilidad para emprender una nueva Bolivia. Este es otro elemento que identifico, el presidente básicamente narró el proceso de transición, cómo se hereda un estado colonial, un estado republicano, un estado conservador, un estado patriarcal, cómo se ha generado el proceso de transformación de ese estado a partir del mandato constituyente y cuáles son las tareas y desafíos que debemos emprender hacia el futuro y esta es un rol, estos son roles que deben emprender los jóvenes y la nueva sociedad emergente con esta posibilidad de cambio y ascenso social. La tarea todavía no está cumplida porque si bien tenemos hoy un país con estabilidad, con crecimiento, con inversión, aún faltan muchas cosas por emprender como es por ejemplo la etapa de la industrialización y en ese entendido la industrialización en equilibrio, en armonía con el vivir bien es una tarea generacional que los jóvenes, los chicos de estas nuevas generaciones tendrán que emprender junto con el liderazgo de las mujeres en términos de una nueva sensibilidad social pero esto todavía está en fase de elaboración. Entonces básicamente el presidente habló de esta transición, de esta lucha, de este proceso de transformación entre el estado que se recibe en el 2005, en el 2006, el estado que se tiene en el presente y lo que falta hacia el futuro y el rol de los jóvenes y las mujeres es fundamental. Más temprano hablábamos con Ludwig Valverde y Sandra Aliaga, dos analistas y otros politólogos y decían que al discurso le faltó mayor incidencia en temas por ejemplo como los hechos de corrupción y también en temas de cómo se va a proyectar el país hacia el futuro. ¿Qué le faltó al discurso ayer del presidente Evo Morales según su mirada? Mire, yo identifico un estilo discursivo nuevo porque a pesar de que muchas veces esos discursos largos están cargados de información, están cargados de anécdota, están cargados de las particularidades, están cargados de diversidad, de pluralismo, eso es un poco lo que yo creo que vamos a extrañar, discursos de seis horas. Creo que el discurso más largo, si mal no recuerdo, llegó a más de seis horas, casi siete horas, cargado de detalle que esa es materia prima, rica por ejemplo para los investigadores, para los analistas, para los politólogos, sociólogos, pero el discurso hay que tomar en consideración a quién está dirigido, está dirigido a la sociedad civil que tiene intereses prácticos, tiene intereses cotidianos, necesita mensajes cortos, concisos y claros. Entonces el gran elemento que yo encuentro que estuvo ausente y que quizás muchos lo vamos a extrañar es el elemento político ideológico. Quizás ha habido una sutileza para transmitir el mensaje político ideológico y se le ha dado mucho más fuerza al dato económico, al dato técnico. Inclusive esto yo lo relaciono con algo que dijo muy de pasado pero fue algo muy fuerte, el vicepresidente cuando mencionó al final de su discurso que dijo textualmente conocemos el algoritmo del crecimiento y ascenso social de Bolivia. Entonces en ese entendido vemos cómo se está empezando a ingresar en el campo de la neurociencia, la inteligencia artificial, el algoritmo y yo identifico que el discurso de ayer estuvo elaborado en base a algoritmos, los algoritmos de la sociedad civil que les interesa crecimiento, estabilidad, inversión, el país que tenemos, la estabilidad y el país futuro. Entonces en ese entendido creo que si bien el mensaje político ideológico fue muy sutil, no estuvo ausente pero fue sutil, este es el elemento que quizás vamos a extrañar y de cierta manera yo creo que el discurso de ayer inicia una nueva etapa no solamente discursiva, mediática, sino también política. Esto se deberá a que este año es casi una pregunta muy obvia pero esto será porque este año son unas elecciones particularmente diferentes? Yo creo que estamos viviendo en un mundo diferente, no podemos desconocer el contexto mundial en el que nos encontramos. A partir de la emergencia contundente de China y esto quizás también resulte un poco obvio pero la emergencia de China en el contexto internacional ha cambiado el mundo, ha cambiado las correlaciones de fuerzas, ha cambiado el orden internacional, ha provocado la decadencia y prácticamente la fractura en términos de poder de la hegemonía y del imperio estadounidense y esto a su vez ha reconfigurado la disputa en el orden internacional en torno a polos. En ese entendido el fracaso estrepitoso de Estados Unidos en el cercano y medio oriente obliga a que Estados Unidos retorne a la región y hemos visto como la región sudamericana está teniendo unos giros sumamente alarmantes, conservadores y reaccionarios y esto repercute también en Bolivia. En ese entendido el país es otro, las correlaciones de fuerzas son otras, las disputas son otras, las amenazas son otras. Por ende, si el contexto cambia y varía, por supuesto que tenemos también que alterar las formas como respondemos a este nuevo contexto regional y el contexto mundial. Entonces en ese entendido yo le tomo la palabra a lo que planteaba el vicepresidente los algoritmos, la neurociencia, la inteligencia artificial, que lo vamos a ver plasmado no solamente en la economía, en la sociología, sino también quizá en los mensajes, en los discursos. Entonces, como usted bien dice, estamos en un año electoral, hay grandes cambios, pero esto obedece también a un contexto cambiante en el ámbito regional y mundial. Por último, en aproximadamente una hora va a haber, se va a posesionar al gabinete ministerial. ¿Usted cree que habrá algunos o muchos cambios dentro del gabinete actual y hacia dónde giraría el nuevo gabinete? Yo considero que va a ser un gabinete, llamémosle el gabinete probado, el gabinete consolidado, el gabinete que funcionó, el gabinete pesado. Entonces en ese entendido considero que van a retornar figuras políticas de eficacia, de eficiencia, de certeza comprobada, creo que va a ser un gabinete altamente político, que el presidente en este año electoral no se puede dar el lujo de experimentar, de probar, de hacer ensayos, de hacer globos de ensayo y que van a retornar nombres y figuras conocidas con alta experiencia, alto conocimiento en su campo, en su rubro. Y creo que el presidente va a ser contundente. Aquellos ministros que no han dado la talla, que no han cumplido con los objetivos y expectativas, estos ministros van a ser cambiados y se va a posesionar en algunas horas un gabinete de alto nivel en términos de eficiencia, en términos de resultados y que pueda dar la talla no solamente a las expectativas en términos de gestión de gobierno, sino que también pueda enfrentar las amenazas que tenemos hoy como Estado plurinacional frente a estos actores internacionales y regionales que no van a parar de hacer asedio. Para ello tenemos a Venezuela como referente, como estos ataques reaccionarios han perjudicado la vida soberana de Venezuela. Entonces los ministros tendrán que estar acorde a la altura de estos desafíos, que no son solamente desafíos de una gestión de gobierno normal, de una gestión política y electoral normal, sino ataque en términos internacionales de las derechas más reaccionarias que conocemos. No nos olvidemos que hay una militarización de las derechas internacionales y el nuevo gabinete tiene que tener la capacidad de afrontar estos desafíos que son políticos, electorales, pero también de otra naturaleza. Quiero agradecerle por este tiempo, por haberse trasladado hasta los estudios de Avia Yala Televisión en Santa Cruz de la Sierra y esperemos tenerla más adelante para seguir hablando respecto a temas políticos, análisis y en este año particularmente que hay elecciones presidenciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias Diego, un saludo, un abrazo y hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Elena Arguirakis, analista política desde los estudios de Avia Yala Televisión en Santa Cruz de la Sierra.